La gira es muy particular, casualmente, porque llevamos un tiempo bailando, mucho tiempo. Empezamos de muy niños y de verdad que nosotros tomamos prestado el tango de pista. Esta tournée es muy especial para nosotros, porque nosotros dansemos desde que éramos pequeños. Son años y años de trabajo, y nos hemos apropiado el tango de salón, lo que se llama el tango de pista. Y, como decimos con Constanza, lo pedimos prestado, nosotros bailamos tangos, somos milongueros, pero lo pedimos prestado para hacer una fantasía arriba del escenario, con mucho respeto y mucho amor. Y nos hemos creado nuestro tango a nosotros, en lo enfrentando en el tango de salón, en el tango de pista. Y nos hemos creado nuestro tango, con mucho respeto y con mucho respeto. Bueno, gracias. Nos vamos a venir. Gracias. 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 Gracias.